Tomen asiento, gloria al Señor, ahí está nuestro hermano Emilio de Moralirio acompañándonos con el, aleluya, con su orquesta una orquesta chiquita pero suena, ¿quién vive? Emilio Muñoz, ¿no? Hidrogo, ¿de adónde? No de Moralirio Moralirio, de Moralirio, gloria al Señor por Moralirio tiene una historia grande aleluya, por ahí llegó un hombre, años, no sé qué años, cuando yo estaba todavía joven un hombre, y ese hombre habló de mí que iba a llegar su hermano y ahí se van a congregar llegó una iglesia, la Diosa Morte, primero llegó pero el hombre ya les había dicho, primero va a llegar una iglesia pero esa no es, después viene una otra iglesia ese es mi hermano aleluya y la gente por ahí le seguía así como a Elías le extendió el manto y lo seguía, la gente le seguía dejaron de seguirlo porque le dijo, yo ya me voy voy a padecer mucho y me voy fíjense ustedes, tenía que obligarse a que se quede porque la gente le seguía automáticamente lo hacía aquí a mí aleluya y o sea, tiene una historia bien grande es de Moralirio después su hijo llegó allí cuando yo llegué por primera vez a mamá se convirtió en el evangelio, vio lo que yo hacía allí con el Señor él también lo practicó por ahí por Moralirio y milagros tremendos se acuerdan la primera que se sanó fue su mamá, su esposa de Emilio su mamá de presentación, gloria al Señor el Señor todavía estaba pues hace 30 años son 30 años ahora tendrá pues unos 45 años por ahí tiene más ¿quién vive? ya estamos viejitos ¿sí o no? aleluya ya pero arriba en el reino del cielo no vamos a ser viejos por ese caso así que diablo no te burles aleluya porque en el cielo vamos a ser jóvenes de 15 a 20 años gloria al Señor aleluya con una vestimenta blanca que maravilla y el Señor dice que vamos a vivir eternamente primero mil años reinando con Cristo mil años no 100 años sino mil años reinando con Jesucristo en Sion ¿quién vive? y como los que se multiplicaron los judíos porque allí va a ser solamente reinado para judíos gentiles ya no porque vino un terremoto y barrió con todo pero nosotros estamos arriba con el Señor con Sándor y allí bajamos cuando vino el terremoto se murió la gente gentil y allí viene a Israel y en Israel se va a ver un pequeño grupo o ese grupo va a reinar los mil años a los mil años la humanidad otra vez por toda la nación final de mil años se rebelan contra el Señor Jesucristo y Jesucristo suelta al diablo que estaba encerrado los dos mil años y junta a un ejército como la arena del mar a hacerle guerra al Señor Jesucristo ahí el Señor Jesucristo pide fuego del cielo y viene fuego y consume la tierra y la tierra se vuelve un lago de fuego como una masa morriendo quien vive el primero que va a ir allá es el que está por aquí escuchando se llama diablo y satanás quien vive después todos los que rechazaron la palabra de Dios y nosotros estamos en la nueva Jerusalén ahí si ya nos bajamos para que vamos a bajar quien vive aleluya y vamos a estar en la presencia de Dios ya no habrá sol porque Dios será nuestra luz no habrá calor no habrá frío aleluya y van a haber cosas es cosas que tenemos acá eso van a haber allá a usted le gusta comer una naranja allá va a comer una naranja pero verdaderamente naranja quien vive no va a comer así como acá todo a veces este ácida a veces está picada con con algún bicho aleluya allá no va a haber naranja antes acá también había naranjas más o menos pero ahora tanta maldad miren hasta las las frutas la comida ya no es la mía comida quien vive bueno no hablemos de comida vamos a hablar de ofrendas quien puede hacer una ofrenda de 50 soles o ha hecho un bote de cimiento y pasa por acá yo voy a orar por esa ofrenda gloria al señor aleluya si alguien quiere ofrendar con 50 soles o ha hecho un bote de cimiento un bote de cimiento